Se realizó en el departamento de Río Negro este pasado fin de semana la primera travesía farrapos de kayaks y canoas. Artiguenses participaron de los 40 kilómetros entre las localidades de San Javier y Nuevo Berlín. La actividad, un poco para contarla en general, salimos el sábado, inició el sábado en San Javier con la apertura e inscripción a las 8 de la mañana. Se hizo un city tour por la localidad también, resaltando un poco el valor histórico del pueblo. Salimos en dos grupos, uno salió un poco más temprano, que salía en las embarcaciones más lentas, el otro salimos a la una del mediodía. Llegamos a las 5 de la tarde a Román, hicimos un buen fogón, una buena guitarreada, comimos un buen plato caliente de buceca. Se compartió también un piroj de postre, que es una comida típica rusa también, que un poco la idea de la travesía esta es resaltar lo histórico nuestro, lo cultural, la gastronomía, en fin, la danza. Bueno, cerramos la noche al lado del fogón ahí, charlando, compartiendo experiencias. Hoy nos levantamos temprano, hicimos una recorrida histórica por el Saladero, fuimos por el puerto de Román. Y bueno, hoy tenemos el segundo recorrido, un recorrido más lindo para todos, lo vamos a disfrutar un poco más. Vamos a estar llegando a las 5 de la tarde a Nuevo Berlín. Le vamos a brindar una ducha de agua caliente a todos los participantes, el alojamiento para la noche. Y hoy de noche se hace la ceremonia de cierre, una cena en el Club de Pescadores de Nuevo Berlín. Vamos a comer un asadito ahí, una ensalada rusa. Y bueno, también van a participar los grupos de danza de Nuevo Berlín y de San Javier, el grupo Danza Folclórica. Y el grupo Kalinka de San Javier, que hace bailes rusos. También en el marco de esto, de resaltar la parte histórica, la parte cultural, está un poco por esa línea. Agradecemos a la Intendencia también de Artigas, que pudo hacer que tú estés presente aquí. Que está con un poco la misma idea nuestra, de formar una escuelita. Y bueno, estamos trabajando por el mismo camino, vamos a seguir en contacto. Y bueno, la idea es promocionar el turismo en la zona náutica del río Uruguay, el turismo náutico.